El Nuestra.online. Plataforma Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino. Los materiales son susceptibles a los cambios por acción de ciertas circunstancias en el medio ambiente. Esos cambios van a originar que nosotros podamos tener una clasificación de la materia en sustancias o en mezcla. Vamos a definir un poquito lo que son las sustancias tal como está escrito en el material. Dice que es un material homogéneo que siempre tiene la misma composición y que es definida e invariable. Podemos clasificar las sustancias como sustancias simples o elementos o como sustancias compuestas. Las sustancias simples están compuestas por un único átomo, un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el hierro o el oxígeno, sean metales o no metales. Mientras que las sustancias compuestas están conformadas por dos o más tipos de átomos unidos, siempre en porciones fijas. Por ejemplo, el agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. La sal común que utilizamos para darle sabor a nuestros alimentos tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Continuamos entonces con lo que serían las mezclas. Nos dice acá la lectura que son materiales formados por la unión de dos o más sustancias en porciones variables. Y allí radica la primera diferencia. Las sustancias son porciones invariables, mientras que las mezclas son porciones variables. Dentro de la clasificación de las mezclas tenemos las homogéneas o soluciones y tenemos la heterogénea o suspensiones. Yo les invito a que ustedes lean con detenimiento el cuadro para que puedan interiorizar toda la información que aquí está descrita. Pero vamos a dar una breve descripción de las sustancias homogéneas. Sus componentes no se pueden observar a simple vista. La composición de las propiedades de la mezcla son uniformes en cualquier ocasión de la mezcla. Esto, las sustancias homogéneas o soluciones tienen dos elementos, el soluto y el solvente. El soluto es lo que suele disolverse y el solvente el que la disuelve. Por ejemplo, cuando preparamos un jugo, el líquido del jugo va a ser el solvente, mientras que el azúcar que le agregamos vendrá a ser nuestro soluto. El solvente por excelencia en nuestro planeta es el agua. De acuerdo a la concentración, si hay más o menos solvente, perdón, si hay más o menos soluto en la mezcla pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Realicen la lectura con detenimiento. Una mezcla heterogénea o suspensión es un material que está formado por la unión de dos o más sustancias en porciones variables y cuyos componentes se pueden observar a simple vista. Pienso yo acá en una ensalada de fruta. Esta combinación puede realizarse en varios tipos. Un sólido con un sólido, una ensalada de fruta. Un sólido con un líquido. O un líquido con un líquido. Recuerden siempre que podemos distinguir a simple vista cada uno de los componentes de la misma. Hemos llegado entonces al punto que les indiqué al principio. Les dije quédense al final de la clase para que descubramos, repasemos o nos recordemos un poquito de qué trataba la expresión eureka. Quienes no sabían y quienes sí lo sabían pero no lo recordaban, vamos a quedarnos aquí con eureka. Eureka, eureka. Lo he descubierto. Lo he descubierto. Es una interjeción atribuida al famoso matemático griego Arquímedes. Nos dice la historia que en cierta ocasión el rey Ereón II ofreció una gran cantidad de oro a un orfuebre para que le fabricara una corona de oro puro. Y así lo dice el orfuebre. Pero luego el rey empezó a sospechar que la corona no era tan pura. Entonces le plantea el problema a Arquímedes y éste se puso manos a la obra a tratar de ubicar la mejor opción para saber qué tan pura o impura era dicha corona. Entonces la historia nos cuenta que Arquímedes pronunció la palabra tras descubrir que el volumen de agua que asciende es igual al volumen del cuerpo sumergido. Este hallazgo lo habría realizado mientras se encontraba en su bañera y tal fue la alegría que se rió corriendo por las calles de Siracusa desnudo, gritando eureka, eureka. Al final el orfuebre terminó confesando que había quitado oro y agregado plata. Esta intersección se utiliza mucho en el mundo científico para describir lo he descubierto, lo he entendido, lo capté, etc. Te dejo el enlace de un video en YouTube bastante sencillo que explica muy aminamente el asunto eureka, eureka. De la misma manera te dejo las referencias bibliográficas de los libros con los cuales trabajamos el Fonte Mí. Hasta la próxima. El Nuestra.online El Nuestra.online